No más niños víctimas de venganza ni de odio se exige directora de ICBF, Colombia entera está de luto, así lo expresó la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plasas Michelsen. Durante su visita a la ciudad de Florencia Caqueta acompañó a los padres y familiares de los cuatro niños asesinados, a quien les reiteró el compromiso del ICBF y del gobierno nacional por brindarles el apoyo y la atención psicosocial que requieren en este momento. Al tiempo pidió justicia y el mayor castigo para los autores de este hecho. Informó para USAC Noticias María Alejandra San Miguel. La película 50 sombras de Grey bate récord a nivel nacional según datos de UNAL International Picture, empresa encargada de distribuir la cinta en Colombia. El primer día de preestrenio durante sus primeras seis horas se vendieron 11.000 boletes. 50 sombras de Grey pierde el control. Informó para USAC Noticias María Alejandra San Miguel. En términos económicos el carnaval de Barranquilla sigue siendo un negocio lucrativo para la ciudad, que deja no menos de 50.000 millones de pesos y genera unos 11.000 empleos entre formales e informales durante la temporada. Informó para USAC Noticias María Alejandra San Miguel. En términos económicos el carnaval de Barranquilla sigue siendo un negocio lucrativo para la ciudad.